Verdaderamente ya las circunstancias están dadas en que Abinadel y papá hayan adquirido conciencia que el pueblo lo necesita a los dos. Y yo estoy seguro que no va a haber ninguna división. La división la creó Leonel para producir lo que ha producido, dividir y vencerá. Pero Leonel sabe que el pueblo no quiere saber ya de él, todo lo que han hecho, han visto lo que está pasando a nivel nacional. Cómo era un partido creado por su líder, Juan Bo, y yo me imagino donde esté Juan Bo, tiene que estar retorciéndose de todo lo que le está pasando a su partido. Yo, aunque no estoy accionando en la política, estoy en el Evangelio, porque entendí que la política a veces trae las circunstancias que está trayendo. Donde nosotros los que queremos hacer algo por el pueblo y no tenemos la forma que tienen los otros de conseguir el dinero y hacer lo que ellos quieran hacer, nosotros no estamos en eso. Pero miren, entiendo que el candidato debe ser Luis, y Luis y papá se pondrán de acuerdo al tiempo que sea. Sí, no, 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 yo no descarto, porque yo me dejo a la política. Yo, desde mi juventud, no abandoné la iglesia evangélica, sino que accioné más en la política que en el Evangelio. Y ahora me devolví a mi Evangelio y estoy accionando más en el Evangelio. Pero entiendo que nosotros, los hombres así como yo, debemos accionar en la política para hacer las transformaciones que necesitan los pueblos.